¿Qué rollo? ¿Qué están haciendo? Aquí el carter, el primer vlog, sí, bueno, es que aquí estamos en... Entonces voy a desarrollar Estoy viendo hasta un gameplay, a ver, déjale, le pongo pausita Apúrate Bueno, arena uno Este es mi mazo Bueno, vamos a dibujar Vamos a hacer una batallita ¿En serio? ¿Qué tengo? ¿En serio? ¿Qué tiene el rayo? Vamos a poner mini puera que no tiene ni un día Voy a poner un B de dragón aquí. ¡No! Una bola de fuego aquí. Una bola de fuego aquí. Un cabildo. ¡No! La estrategia es que pongamos en Mini P.E.K.K.A. el gigante y las artigas. Un gigante. Mini P.E.K.K.A. Y Arkes. ¡No! 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 ¡Ya estamos perdidos! ¡No! ¡No! ¡Callero! ¡No! 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 Bueno, vamos a llenar Bueno, estamos aquí A ver Bueno, este es mi mazo Vamos a buscar un clan ¿Cuál? Dragones A ver si aparece el de mi primo Este mismo Esta vez Este 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 ¿Dónde lo llevo? Quiero cuartos del... Cientos de oro, bombardero, yo sé dónde, desbloqueada, mosquetera, de dones con lanza, flechas, gigante, y, y. ¡Barril de duendes! ¡Sí! Sí, sí, sí. Mejorar. 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 ... No, por qué me quipamos. Porr... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.